Hola, te habla Rubén Sedeño desde Cancún, para que conversemos un poquito sobre algo que nos concierne a todos. Vivimos hablando de Dios, pensando en Dios y supuestamente meditando en Dios, pero hasta que eso no se vivencia, hasta que Dios no se vuelve sangre de nuestra sangre, cuerpo de nuestro cuerpo, pensamientos de nuestros pensamientos, sentimientos de nuestros sentimientos. Eso no sirve para nada. Y los aspectos de Dios como prosperidad, salud, provisión, todas esas cosas no se manifiestan, señores. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer práctica de la presencia de Dios, para que Dios se pueda manifestar a través de ti. Y no es esa actitud olímpica que se tiene de decir Dios proveerá, Dios lo arreglará, Dios no va a arreglar nada, ni Dios va a proveer nada, si tú no lo accionas en tu vida. Porque todos los que han realizado a Dios, es porque lo han accionado en su vida y han hecho que eso se manifieste de manera pura y perfecta. Eso es la práctica de la divina presencia de Dios en uno. Te quiero.